Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ada Espinosa. Bienvenidos a este tu canal y mi canal a modo mío. Agradeciendo al Padre Eterno por un día más de vida y el poder de realizar este video tan interesante para ti. En el día de hoy te voy a enseñar a cómo lustrar tu piso al igual también a cómo quitar ese mal olor a huevo y a pescado. No obstante, tú haber limpiado a cabalidad tu piso. Pero quédate para que veas y desde luego a modo mío. Los ingredientes que empleo para limpiar mi piso para que me quede brillante y sin mal olor a huevo son los siguientes. Vinagre de limpieza. Si no tienes vinagre de limpieza puedes utilizar cualquier tipo de vinagre. La fragancia, si así lo deseas, vamos a utilizar jabón líquido de lavar ropas o jabón para lavar platos. Vamos a utilizar, yo utilizo aceite, no importa del que sea. Puedes utilizar también aceite esencial. Vamos a utilizar alcohol. Y te muestro el procedimiento. Gracias. Gracias. Como pueden apreciar, no obstante, mi piso este sucio es brillante, está brillante. Simplemente con esa técnica que utilizo para abrillantar el piso y quitarle el mal olor a huevo o a pescado. Ahora vamos a limpiarlo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy en la habitación de mis hijos de igual modo pueden ver como está el piso el piso está sucio y aún así se ve brillante le enseño para que vean el piso está sucio y aún así se vean ¡Gracias! 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 Miren que lindo se ve, brillosito. No obstante el calor, el resultado valió la pena. Esa es la técnica que utilizo para limpiar mis pisos. Aparte de que es bastante, bastante, bastante desagradable que tú aún utilizando detergente como es el cloro, como es también el aceite para limpiar tu piso, pues te queden con ese mal olor a huevo. Es sumamente desagradable y sobre todo cuando el piso está húmedo. A mí en lo personal me vienen ganas de vomitar. Otra cosa también que quiero recargar es en cuanto al aceite esencial. Como les dije, ustedes pueden utilizar el aceite esencial si lo tienen en casa. Pero yo en particular, como es mucho más económico utilizar la fragancia para pisos, como también el aceite para el pelo. Este es un aceite que utilizo para el pelo y aquí lo venden bastante económico, pues me resulta más barato utilizar la fragancia y el aceite en vez de utilizar el aceite esencial. Porque con lo que compro este aceite esencial, pues compro la fragancia para pisos como el aceite. El aceite puede ser hasta de oliva o el de cocinar que tú tengas en tu casa. Pero, para recomendación, es mejor que utilice uno para el pelo. No importa lo barato que sea, mientras más barato es mucho mejor porque realmente lo vamos a utilizar para lustrar el piso. Para que de esta manera no tengamos que gastar dinero innecesario comprando cera para el piso. Yo he comprado y de verdad prefiero utilizar esta técnica porque utilizando la cera para lustrar el piso, el mocho o el swapper, el limpia piso, me queda muy grasoso. Pero utilizando estos ingredientes que le mostré al inicio del video, bueno, tengo ese problema. Para mí ha sido un placer, espero que te haya gustado este video y que lo ponga en práctica. En otro video te voy a enseñar a cómo limpiar el mocho de tu casa o el limpia piso de tu casa o el swapper de tu casa. Porque también hay un truquito que sucede con él. Pero te lo voy a enseñar en el otro video. Hasta la próxima y hasta un nuevo video. Pero antes no te olvides suscribirte, tocar la campanita, comentar el video, como darle un like. Pues deseando que tengas una vida llena de plenitud y bendiciones de aquella que el Señor diariamente nos permite. Porque ciertamente la bendición que viene de Dios es aquella bendición que no trae tristeza. Eso es lo más lindo. Que la bendición es que el Señor te da, mucha que poca, pues son bendiciones que no te van a traer angustia, ni te van a traer desesperación. Y que será un gozo eterno. Ahora sí. Adiós. Chao.